Los residentes en Manoguayabo temen que las lluvias registradas el día de hoy inunden de nuevo sus casas. Julio Caravallo se encuentra en vivo desde Arroyo Bonito con las reacciones de los comunitarios. Adelante Julio. Gracias, buenas tardes. Tras los pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología de que continuarán las lluvias en los próximos días, los residentes por lo menos aquí en Arroyo Bonito, en Manoguayabo, sienten el temor de que las lluvias los vuelvan a inundar. Y todavía, como ustedes pueden ver en nuestras cámaras, a esta hora de la noche, las personas que están en este lugar están barriendo y sacando agua de dentro de sus casas porque el agua se inundó y se metió de tal manera que no le quedó de otra que sacar algunos de los ajuares, algunos colchones. Entonces, minutos antes de que tuviéramos esta transmisión, se veían algunos colchones afuera, algunos trastes que todavía se pueden ver en las afueras. Pero, ¿quién mejor que la gente que vive aquí para que nos explique lo que sucedió, lo que pasó y lo que pudieran vivir esta noche? Don, buenas noches. Su nombre y lo que usted pudiera vivir esta noche y lo que vivió en la mañana de hoy. Mi nombre es Pedro Lugo. Nosotros vivimos una situación muy difícil. No tanto así como en tiempo atrás, que había sido más fuerte, pero hoy fue fuerte también. Tuvimos un promedio de tres horas de lluvia y nos inundamos de tal manera que el agua nos daba al pecho. Nos daba al pecho. Los ajuares se perdieron casi todos. La nevera nadaba en el agua, los fríseles también. Ese colmado ahí se inundó de tal manera que no hubo nada que salvar. Todo se mojó. La mayor parte de la cosa se dañaron, la otra se mojaron. A ver qué se puede hacer. Le pedimos a las autoridades que continúen el trabajo de la cañada, porque tenemos la fe que va a ser un trabajo bien hecho. Pero está paralizado desde antes de la Semana Santa. No sé cuál es la razón, no sé cuál es el motivo. Esperamos que nos tomen en cuenta, porque caramba, hemos pasado demasiado. Bueno, vamos a preguntarle a una de las damas que están aquí cómo la vivieron hoy y esta noche. ¿Cómo van a dormir? Buenas noches. Dios se le bendiga. Me llaman Catherine. Estamos aquí porque necesitamos una ayuda de verdad. Nos encontramos que cada vez que llueve, en esta lluvia, nos encontramos que cada ciudadano está perdiendo todo. No le queda nada, su casa, todo ha salido, la nevera, todo, los colchones se han dañado. De verdad necesitamos una ayuda, necesitamos que las autoridades de verdad nos escuchen y que vengan, que terminen en puente, de verdad, porque lo necesitamos. Breve, esta noche breve, que ya tenemos casi que ir. Bueno, mi nombre es Lucy. Realmente es muy difícil. Tenemos todo perdido realmente, los muebles, todo. Es una situación difícil. Estamos esperando que el presidente, igualmente que todo aquel que está al conjunto de él, venga en auxilio de nosotros. Ah, bueno, ya ustedes escuchaban ahí las impresiones de la gente. Y si ustedes pueden ver cómo es. Y que me dicen que se preocupen por el terminar la cañá, porque durante no terminen el trabajo del puente, no vamos a salir de este problema que tenemos. Y se han atado trabajando, pero últimamente se han olvidado de nosotros. Todo el mundo está bien y nosotros aquí estamos jodidos. ¿El nombre suyo me dijo? Crisayda Paniagua. Gracias, Crisayda. Y usted, don, finalmente, que ya tenemos el tiempo muy limitado. El nombre mío es Edwin. Yo le hago un llamado a la autoridad correspondiente, que yo he tenido muchas pérdidas en ese negocito, que a base de préstamo que uno lo tiene. Entonces uno coge un préstamo y cuando uno no ha terminado de pagar, viene el agua y se le lleva todo. Entonces uno se quede en ruina con la deuda, nada más, por culpa de la cañá. Porque, como dijo el amigo mío, el trabajo va bien, pero es que lo han parado. Entonces necesitamos que le den continuidad, que acaben ese trabajo. Porque es que cada vez que llueve un chino, no tiene que llover mucho para nosotros ahogarnos. Mira cómo se puso ese colmado que tengo los videos aquí. Se puso por la mitad, se me fue ahí pila de mercancía. Y con esos préstamos encima que hay que pagarlo como quiera. Entonces, ¿cómo echa uno para adelante? Queremos que la autoridad correspondiente vengan y nos ayuden. Porque es que esto es cada rato con un chin de agua. Nos ponemos de este alto de agua. Entonces queremos que terminen ese trabajo, por favor, la autoridad que le corresponda. Bueno, ya ustedes escucharon la impresión de ellos y esperan que esta noche quizás la lluvia sea más leve para poder dormir más tranquilo, que es lo que le tranquiliza, que puedan seguir las lluvias como han estado en los próximos días.